Instrumedint, una empresa 100% mexicana con más de 40 años de experiencia en la comercialización de productos y equipos médicos de alta especialidad. Disponemos de un amplio portafolio, representada por marcas de prestigio a nivel mundial como Integra, Codman, Boston Scientific, Natus, Peter Lassie, Tecres, entre otras. Productos en neurocirugía y neurointensivistas que garantiza un tratamiento con productos de vanguardia y alta calidad. Contamos con tres oficinas de venta en las principales ciudades del país, Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey. Esto nos permite tener una presencia a nivel nacional. Instrumedint, siempre cerca de ti. Gracias por ver el video.